Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Oleksandr Yusik le gana a Daniel Dubois por knockout en el noveno round Bueno, Yusik lo hizo de nuevo, y le ganó a un gran boxeador como lo es Daniel Dubois Yusik comenzó bastante movido, pensé que sería más precavido en esta pelea Digo que pensé que sería un poco más precavido debido al poder de Dubois Pero peleó entre la corta y mediana distancia Lanzaba su jab y se movía, lanzaba su doble jab y se movía Lo vi lanzar hasta un triple jab y se movía, nunca se dejó de mover Tiene una increíble energía, Yusik, entraba, golpeaba y salía También lanzaba su jab y remataba con su recto de izquierda O hacía diferentes combinaciones Otra cosa bastante inteligente que hizo es que siempre caminó del lado contrario de la mano de poder de Dubois En este caso caminó siempre o casi siempre para el lado de la mano izquierda De Dubois para evitar exactamente eso, el golpe de poder de Dubois Al comenzar a avanzar los rounds, de igual manera Dubois comenzó a soltarse más En el cuarto round Dubois comenzó a buscar el cuerpo Pero ese jab de Yusik detenía los avances de Dubois En el quinto round Dubois cometió un foul y le dio un golpe debajo del cinturón a Yusik Pero bueno, cuando pasaron la repetición fue dudoso Si fue un golpe ilegal o no El que tiene ahí la última palabra es el referee y si él decide que es ilegal pues lo es Después de un descanso comenzó de nuevo la acción y Dubois rápidamente fue a buscar esa misma zona Pero Yusik no se dejó y metió muy buenos golpes que hicieron ver mal a Dubois En el sexto round Dubois comenzó a buscar más el cuerpo Y pues sí, eso era lo más inteligente que podía hacer Intentar hacer más daño en esa zona Pero Yusik siguió con su misma estrategia de esperar y contragolpear O entrar, golpear y salir Y así siguió la pelea hasta el octavo round Porque llegó el primer knockdown casi al final de ese round Dubois cae gracias a una combinación de Yusik Después en el noveno round Yusik metió muchas combinaciones Y ocurrió el segundo knockdown con ese devastador jab de derecha Ese jab fue clave en esta pelea Ya que fue gracias a ese jab que Dubois fue siendo mermado poco a poco Y así Yusik ganó por knockout Y bueno, ¿qué sigue para Alexander Yusik? Pues ya sabemos qué sigue para él, ¿no? Él quiere pelear con Tyson Fury Pero bueno, Tyson Fury va a pelear con Francis Engano Entonces pues tenemos que esperar a que pase esa pelea Y pues quizás el próximo año podamos ver esa pelea Para ver quién se convierte en el campeón indiscutido de los pesos pesados Pero bueno, también vi que el equipo de Dubois va a meter una apelación Para que haya una revancha inmediata por el golpe del quinto round Pero bueno, no creo que se dé una revancha inmediata Pero quién sabe, todo puede pasar ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video